bienvenidos a un nuevo video con su amigo Ben Capuyol y como pueden ver vamos a ir con otra masmo de osamosa la tercera de ellas la masmo de nievajas la cual se encuentra en la zona de hielo en la zona de frío de osamosa rápidamente mencionar que el épico de la reliquia y el épico de esta masmo son las sombreras de líquen para mi punto de vista es una tal vez de las mejores reliquias de lo que vendría siendo osamosa me gusta mucho como se ve y demás por la armadura recibida y la cantidad de daño trielemental que da como base está muy fuerte además de ese punto de control lo hace sumamente interesante además de 25 de resistencias un poco bajitas pero son tetraelementales nada mal y se puede dropear de el bufal bufaluciente que vendría siendo el boss siempre siempre he dicho bufaliciente pero el bufaluciente que vendría siendo el boss de la masmo con un punto 1% aunado a esto está el épico que serían los guantes del rey estropajo de hecho estos guantes los voy a utilizar en mi ocra dan un pa 162 uno de crítico 63 elementos y 65 de monobjetivo realmente estos guantes no tienen un daño muy elevado pero si tienen buenas resistencias son unos guantes que dan 60 de reses que no está nada mal por ahí hay unos que otros guantes que dan algo parecido pero son decentes dentro de lo que cabe estos guantes no los dropean los mobs como los anteriores épicos únicamente los dropea el bufalo lo latran egocéntrico que con un punto 4% y el propio bot de la mano con un punto 4 por ciento así que esto es un poquito más difícil de caiga pero pues están ahí hay sin más vamos a ir directamente con la mano recuerden que estos objetos épicos y reliquias sólo caen en ese 21 pero yo sólo puedo hacerme las manos en ese uno la verdad que los diseños aquí pueden ver los mobs el lobín el tigris y el zorro frénico y tienen diseños muy muy interesantes en cuanto diseños de mis favoritos de esta más en general o esta zona de la famosa la verdad que está bastante bastante bien así que pues bueno vamos dándole a la más vamos a hablar de los mobs como tal y luego posteriormente hacemos lo del bosque sin duda es un puntazo muy grande al menos para mí me gusta mucho no sé qué piensa los demás de que las manos dos famosas sólo tengan dos alas eso está muy muy bien lo hace haces que el tiempo que tengas que pasar no sea tan grande y demás entonces si más vamos a comenzar el combate lo primero que hay que saber o lo primero que hay que tomar en cuenta muchísimo en hasta más no es los lobines los lobines son un dolor de moral muy 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 grande la más no porque tienen red más allá del cap de resistencias es un tema que hay que tocarlo porque hay que tocarlos acuerdan que en alguna de la actualización del cambio el feca dijeron que el cap de resistencias iba a ser 90% pues los lobines de base tienen muchísimas más resistencias que es el 90% ahorita lo vamos a ver detalles es muy importante siempre dejar aislado alguno de tus personajes para que los lobines se le tiren en el primer turno y se le bajen las resistencias un lobín que utiliza la habilidad de lanzarse o teletransportarse al objetivo que está aislado va a perder esas resistencias y lo vamos a poder matar fuera de los ataques de lobín ya lo vimos como una invocación de los amodas te mete un veneno y te hace un ataque que te quita pms pero pues hasta ahí no tiene muchísimo más y como puede iniciar el turno se teletransportó y este lobín tiene 71 68 de resistencias cuántas resistencia este lobín o 96 y 97 más allá y no no es precisamente no sé por qué estoy comenzando con él con él con él el ram pero bueno no es un poquito más allá del cap tiene 96 y 97 por ciento de resistencias una brutalidad una cerdada cuanto menos en resistencias lo del aislado si no me equivoco cuenta a cinco casillas en este punto estoy a cinco casillas de la feca por lo tanto la feca está aislada entonces deberían de el otro del próximo alubín debería de asaltar como pueden ver simplemente hace ese golpe que se teletransporta y luego le hace la mordida de los pm recuerden que el golpe del transporta es el que pone el veneno que te quita 10 por ciento de tu vida máxima cae en 10 de turno y a pesar de que se mueran los lovines si no me equivoco permanece el efecto vamos a comprobarlo y desde más ojo detalle que a lo bien si no lo matas en su siguiente turno man vuelva a recuperar sus resistencias y tiene que volver a aceptar a alguien que está aislado si no no va no vas a no vas a poder pegarle porque 96 de resistes no le hacen daño por cierto esto de cuando lo viene aúlla que es el estado si el atacante no está alineado el aullido se activa una vez por turno del atacante si le pegas a lo bien y no estás alineado ganan un pm lo bien lo que es lo que es lo que es que tiene que saltar y gana un bonus permanente durante todo si no si no se lanza ningún aliado para que prácticamente es tener mucho cuidado con esa parte y siempre que se puedan aislar a un personaje para que lo bien pueda asaltar los zorro férricos tienen un algo muy simple lo único que hacen es si tú es la primera vez que impactas a un zorro férrico si lo impactas perdón y estás en línea aúlla y hace que un cambio de posición hace un cambio de posición con el zorro férrico si estás alineado es lo único que hace por lo demás tiene el más daño más alto de los mobs que puede atraer a los aliados y luego les pega un amordisco bastante potente pero fuera de eso realmente no tiene mucha verdad perdí el 10% de vida por cierto y recuerden que es vida máxima al ser vida máxima es aún más doloroso es la pérdida de vida puesto que mientras la mayor vida mayor es el índice de la pérdida fuera de eso el zorro férrico no tiene frénico férrico se va a quedar férrico me gusta más férrico fuera de eso no tiene absolutamente nada más que comentar y vamos con los tigris el tigris la primera vez que recibe un impacto por atacar y reconoce todo esto es por atacante no es por turno el primero es que se le recibe un impacto por atacante regresa el daño aparte de que él roba vida al alrededor de él en cuerpo a cuerpo a él de hecho por ejemplo si yo le pego ahorita por cierto están viendo ese es el ataque básico que tiene lo que vendría siendo el tigris y lo que hace es que te estabilicen cuerpo a cuerpo y a distancia también te ponga el trigger raspoño ahorita vamos a hablar un poquito de eso si yo le pego va a pegar a hacerle daño o va a reenviar ese daño como pueden ver a los a lo que tengan cerca tanto aliados como enemigos ahí no hay ningún inconveniente le puedes le lo puedes utilizar inclusive para hacerle daño a los enemigos y pone cada vez que pega con él con esa zarpa te pone el tigras gruño trigras gruño que lo que hace es que el próximo trigger ras gruño que te lanza el tigris tiene daño aumentado aunque tenga daño aumentado a ser sincero no es tan alto el daño no llega a ser tan 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 atemorizante el daño como los los del desierto por ejemplo está normal vean cómo se aplicó el cambio de posición el cambio de posicionamiento pero recuerden que sólo lo hace una vez no hay mucho problema y lo que sí molesta al menos a mí otra es que estabilice el tigris estabiliza siempre que pega y eso lo hace muy molesto si tienes daño espalda ahora es daño espalda pega el primer impacto enfrente y el zorro férrico te va a poner esto de espalda solito y aprovechas para meterle todo el daño alto que puedas meterle con un personaje que aproveche el daño de espalda por cierto algo que no comenté el tigris se estabiliza a sí mismo y estabiliza al objetivo al que volvió por ejemplo yo ahorita estoy estabilizado entonces tengo dificultades para poder encontrar un punto al cual pegar pero pues bueno ya no podemos pegar vean ahorita le voy a pegar al tigris y le va a hacer daño a este y el robo a la vida vamos le mete el trigger rasguño cuidado acá me va a hacer un poquito más de daño como pueden ver saltó hasta inclusive la animación de dos veces el daño porque es el segundo tigris rasguño que recibo vamos a hacerles daño se van a robar vida entre ellos pero pues no está mal por cierto no lo comenté las resistencias de tigris son bastante asequibles pero tienen una cantidad de vida muy por encima deberían tener como 30 mil de vida en ese once esto tiene como 15 mil de vida y los lovinas creo que tienen 20 mil de vida una disculpa que no lo haya mostrado pero es que es es matar rápido a los lovinas porque si no te metes en problemas realmente la idea principal siempre es matar lo más rápido posible lo más rápido que se pueda a los rovinas para no estar lidiando con esa cantidad de resistencias inhumanas que tiene y demás no sé yo de verdad no me parecería mal que tuviera los 90 de reses pero tiene arriba del cap o sea ellos la misma gente de ancama anunció y dijo que el cap de resistencia iba a ser 90% acto seguido saca una mazmorra en la cual los mobs tienen arriba del cap de resistencias justo no lo creo pero bueno en fin el detalle hay que tener cuidado siempre traten que el primer golpe sea leve al tigris para que cuando el rambillo no se vayan a hacer muchísimo daño y demás entonces ya luego de eso puedes aprovechar y pegarle lo más duro posible al tigris después de haber esto después no no utiliza un golpe muy potente obviamente si no hay nadie en el cual le vaya a hacer el robo de vida y el daño alrededor pues empiecen con golpes potentes y no pasaría absolutamente nada sin más gente creo que esto es todo lo que voy a comentar de la mazmor tengan cuidado con los lobines y la resistencia siempre mantengan ahí muy bien aislado yo por lo general o dejo aislado al feca para que ellos se comen los primeros golpes de lobine para que puedan aguantar bastante esa parte de con el aislamiento como tal entonces pues bueno gente ya saben que aquí pongo una cámara rápida y nos vemos en la sala del boss ¡Gracias! ¡Gracias! y pues bueno gente llegamos a la sala del boss a la sala donde está el bufalociente y la verdad que este boss es bastante bastante curioso puesto que tiene muchísimas cosas a tomar en cuenta tiene tres facetas por así decirlas tiene la de líder de la manada tiene la faceta que se vendría siendo mago y tiene la faceta de bruto vamos a tratar de aislar es que normalmente comienzo con el feca acá pero el feca está aislado siempre en ese punto de todas maneras el feca será el que está aislado así a él es al que le van a saltar los lobines es muy importante matar a los lobines lo más rápido posible porque los tres estados va jefe de la manada la faceta de jefe de la manada y cuando el jefe es atacado teletransporta al monstruo más próximo al lado del atacante para evitar que le sigan pegando si es a distancia o a un lado si es cuerpo a cuerpo detalles de jefe de la manada es que invoca monstruos en el turno si en el turno 4, 8 y 12 si esto de hay menos de 7 mobs en batalla ahorita hablo de los ataques básicos que tiene el Bufaliciente simplemente son esos golpes que ven que está lanzando son bastante bastante normales solo que cada uno tiene un efecto distinto de hecho el escupitazo de hielo que vieron que hizo tiene una habilidad la cual es que si estás en jefe de la manada y ya te mataron a tus invocaciones o a los mobs en general baja paz y baja muchos paz si no me equivoco aquí invocó un lobine para acabar de joder invocó un lobine y demás otro detalle muy importante es que el Bufaliciente cada turno va subiendo el nivel de jefe de la manada algo que yo creo que está mal es lo siguiente que de nuevo ese por 2 de ahí lo veo totalmente innecesario y totalmente irreal por el simple hecho por el simple detalle de que como pueden observar se va subiendo de 2 en 2 el nivel y preguntarán por qué es tan malo que suba de 2 en 2 el nivel pues es muy malo por el simple y pequeño detalle que jefe de la manada gracias por la resistencia pero que jefe de la manada le da resistencias y daño a sus mobs y como sube de 2 en 2 cada turno tiene más 2 niveles más 2 niveles más 2 niveles y este estado va aumentando si actualmente tiene 75% más de resistencia voy a poner esto para que salte aquí el lobine y es bastante jodido ya intentar matar mobs aparte de que los lobines de por sí tienen más resistencias altas y 75% más de resistencia pues se vuelve ya te imaginarás ya se imaginarás que un sufrimiento lo bastante gratuito y bastante grande vamos a 2 4 5 creo que no lo puedo mover más de hecho puedo hacer eso 2 4 5 vamos a darle armadura ponemos la de paz y teletransportamos algo faliciente ok otro detalle importante como funciona todo esto de los totems que ven además si tú destruyes un totem el un faliciente cambia de estado es con este entraría con este totem si lo destruyes entraría al estado de mago y con este entraría al estado de bruto que cada uno de estos dos estados tienen sus propias peculiaridades y afectan uno de los ataques del propio un faliciente como es en ese uno realmente yo no llego a tener mucho problema y lo que intento o lo que hago es mantenerlo en jefe de la manada porque aún a pesar de la resistencia personal de todo puedo matar lo suficientemente bien a los mobs tratar de llegar al turno 3 en 3 si es el turno 3 en jefe de la manada y luego cambiarlo o hasta el turno 7 en jefe de la manada y luego cambiarlo todo depende el más peligroso que yo creo de los de los totems es el de bruto pero pues en extras más elevados como 11 o 21 yo creo que ahí ya tendrían que ver la mejor configuración de estos totems a continuación es con procedo a explicar los otros dos estados a un detalle muy importante también es que si un mob está a tres o menos casillas de distancia de un totem el totem absorbe los daños eso también pasa para el propio boss ok mucho cuidado con esa parte aquí por ejemplo ya cometí un error no es este lo bien no es la invocación y ok no no cometí ningún error porque la idea es que le saltan al feca pero como está cuatro casillas no le van a saltar detalles por acá nuestro jefe de la manada perdón de hecho el propio totem te lo dice desembruja el objetivo y le quita los efectos no nos va a decir el efecto hasta que se lo cambiemos vamos a hacer una rotación cuando cambiemos a bruto digo lo que hace bruto y que afecta y cuando cambiemos a mago que por lo general quieres que el mob que esté en mago el bicho porque no es tan difícil ok ataque en área ese aplauso que quita y el escupitazo que quita puntos de wakku en lo que vendría siendo que quita puntos de wakku dependiendo de cuántos enemigos hayas matado mientras más enemigos hayas derrotado mayor es la cantidad de puntos de wakku que te puede llegar a quitar vamos a empujarlo aunque me quede en cuerpo a cuerpo lo matamos ya y voy a ir por el otro estamos en un tenemos un problema muy grave el problema se llama lo vim al final de todos mis damagers así se llama el problema que significa ese problema dime que me quita solo dos pmb que significa ese problema que este lo vim se mueve chingazaba es tan invisible soy muy inteligente que este lo vim se mueve después de todos mis damagers osea que no voy a tener el daño para bajarlo y mas con las resistencias que esta adquiriendo ya le salto al 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 feca eso es bueno porque porque voy a poder pegar que es lo malo ok que es lo malo que solo uno de mis personajes va a poder hacerlo daño y es el sobal que es mi damagera voy a llamar hasta secundario pero no secundario no es secundario es solo un damagera por allá extra que nunca supe que hacer con el sobal y demás y tiene su dañito bastante decente pero es algo a tomar en consideración estamos cerca del turno 3 deberíamos pasarlo de hecho como vamos a hacer un cambio vamos a ver bruto vamos a ver mago y vamos a ver todas ay esto no me gusta es todo el daño que le puedo hacer le acabo de hacer solo esta cantidad de daño al lo vim no si me hubiera movido antes de subir al leve hubiera hecho un poquito más de daño recuerden que termina en la ronda y el lo vim de su 78 vuelve a tener todas sus resistencias al bufaliciente prácticamente lo puedes ignorar porque no llega a ser muy muy problemático si se dan cuenta la cantidad de daño que le estoy haciendo en el lo vim prácticamente es nula y demás ok está en turno 3 está en turno 3 que significa vamos a intentar vamos a intentar destruir uno de los totems para que pase a la siguiente fase que va a hacer voy a aislarme con la con la SRAM para que le salten al SRAM lo vim y luego le puedo hacer daño ya entró en estado de bruto los mobs pierden sus resistencias en el turno del bufaliciente cuando entra al estado de bruto lo que yo estoy buscando más que nada en este punto es que el propio bufaliciente ya no esté ok vamos a hacer esto no pasa nada que el propio bufaliciente no entre en el turno 4 en jefe de la manada porque si no va a invocar y va a invocar otro mob y ese mob va a tener las resistencias va a tener de todo y es algo que no queremos espero que no te mueras sobal muy bien cerca pero no entonces va a entrar en estado de bruto en continuación el pegarle va a ocasionar algo y también el propio estado de bruto le modifica uno de sus ataques a ver que aquí lo que me interesa es que me deje en paz aunque creo que estoy si estoy y necesito matar a ese lo vim lo voy a curar un poquito y voy a tirar el clon solo para ver si el clon es capaz de matar a lo vim mantuvo las resistencias al máximo y se quedó a un pedo de vida ok algo que acabamos de comprobar que se la sudó bueno detalles importantes detalles a remarcar cuando vayan a destruir un totem asegúranse que el totem que quieren destruir es el que están diciendo porque acabo de destruir el totem de jefe de la manada pensando que era el totem de bruto ok sacará prácticamente acabo de gastar todo mi daño destruyendo un totem que no era el correcto y pues los mobs tienen una cantidad de resistencia inhumana en este punto y tendría que asegurarme ya sea de matarlo o destruir otro totem así que vamos a destruir otro totem ahora si el de bruto para poder hacer algo decente con mi vida y no lo alcanzamos a destruir muy bien por eso me parece muy extraño que no hubiera cambiado automáticamente vamos a poner armadura no sabía que podía utilizar ese que yo que yo está repartiendo los daños 1 2 3 4 el que está aislado es el ram así que el lobín le va a saltar al ram pero es un lobín que no va a tener resistencia si rompo el totem es que no recuerdo al 100% si era automático el pase si cuando pasaba era automático o no vamos a llevar estabilizado no pasa nada tenemos el clon para que no esté aislado el osa vamos a hacer esto ok la idea va a ser romper oh de hecho el ocro puede mucha bajada de pms y vamos a ver que tal vamos a intentar romper ahora si el de bruto pasa directamente al estado de bruto si se dan cuenta algo muy importante o algo que toman en consideración que el estado de jefe de la manada se queda estable se queda ahí no desapareció el estado de jefe de la manada no se reinició no se resetió el estado de jefe de la manada que fue lo que pasó que se quedó ahí en stand-by por así llamarlo por así decirlo entonces ese estado de jefe de la manada que está en stand-by lo va a poder retomar si yo rompo el totem de jefe de la manada que ok puede ver que no hay un totem ahorita de jefe de la manada pero pues el totem puede aparece después de cierta cantidad de turnos que si no me equivoco son 3 turnos que pasa con el mob cuando está en estado bruto o con el jefe lo que hace es que cuando el jefe es atacado te le transportas a su atacante directamente en contacto como yo ya estoy en contacto no pasa nada otro detalle que tiene es que el golpe o el manotazo que vieron que daba ahora empuja y empuja una cantidad de casillas dependiendo si no me equivoco de un total de 10 casillas y por nivel del estado de bruto cuando haces colisión te hace 10 de daño recuerden que si está en nivel 10 te va a hacer el 100 de daño pero si no me equivoco es por casilla si te hace una colisión de 10 por casilla depende de las casillas y colisiones te hace más daño si no me equivoco aún no estoy al 100% de como trabajan las colisiones no recuerdo muy bien como trabajan las colisiones en wafu pero yo recuerdo que por ah si es verdad el clon se me había olvidado que por colisión ok ah cabrón me teletransportaste uff voy a voy a tener que salir de aquí no no me deja salir uff me va a subir los niveles de congelación me voy a tener que atacar con fuego me estabilice por lo tanto no me mueve y este me duele el golpe va a ser fuerte ok ligerito porque no colisione tanto dentro lo que cabe no colisione tanto así que fue ligerito el golpe prácticamente me está estampando con la pared y me estoy comiendo más daño por ser tan tan inteligente vamos a llamarlo así inteligente vamos a hacer esto recuerden que esto de que te pone en contacto solo lo hace una vez como solo lo hace una vez no hay tanto problema vamos a enfocarnos ya en destruir el próximo totem que es el de mago no sé si lo destruyo o no ok y si se dan cuenta simplemente lo que pasa es que modifica uno de los ataques del ay me quedé sin modifica uno de los ataques del propio bufaliciente y a los mobs si no me equivoco no les pone un cambio como tal el más relajante o el el que yo considero más relajante de los de los de los estados es el de mago porque lo que hace mago ahorita lo vamos a ver que le llegue a meter el estado de mago al buen bufaliciente y de hecho debería intentar ir directamente por ello si vamos a intentar ir directamente por meter el estado de mago aunque creo que no llego no la cantidad de mobs no me va a perro espérate pero no tengo daño a distancia y uff estado de mago que pasa si se dan cuenta este se queda en 3 recuerden que va subiendo de 2 en 2 y pues hay que tener mucho miedo que no se estampe con esa cantidad cuando le pegas al jefe te quita 4 pm la primera vez y vas lanzando una bola de fuego que va creciendo por el nivel de mago y la cantidad de daño que hace también va creciendo por el nivel de mago la bola de fuego es el golpe que hacía de fuego de área ahora es más grande como pueden ver y esto va creciendo conforme al nivel de mago que vaya teniendo y el daño va aumentando poquito a poquito poquito a poquito y hasta el punto en el cual podría llegar a ser un problema pero la verdad es que estamos bastante bastante bien una vez que lo tenemos y mago aunque le pega a todos los personajes con un buen curador puedes mantener sin mucho problema esa parte del nivel de mago que tiene voy a hacer una tontería aquí que se me olvidó que tengo que quitarle el estado de congelado en serio ¿cuántos niveles de congelado tenías? sé que es una tontería pero pues le quiero quitar el estado de congelado porque es el que me va a bajar resistencias al moho o sea que tengo que mantenerlo en la medida de lo posible tengo que mantenerlo bien ok tengo que mantener tactil aquí hacemos esto empezamos la armadura sin duda alguna la armadura que da el FECA o con el nuevo FECA con la cantidad de armadura que da y demás es muy muy positivo está bastante bien y pues ayuda muchísimo esa parte con la armadura del propio FECA vamos a ver si bien me puse me puse a estorbar eso es lo que quería no me di cuenta de la cantidad de pms que tenía el SOB no pasa nada vuelve a salir tenemos aquí un problema bastante serio ok que salió de nuevo el totem de la manada que significa esto que como está cerca de él cuando yo le pegue a él le voy a pegar al totem entonces para eso lo vuelvo a cambiar de fase para ir haciendo en stand-by lo que vendría siendo las fases como tal y que va a pasar ahorita que con totem va a volver a ser jefe de la manada ahorita y no hay pasa nada porque no hay mods hasta el turno hasta el turno 8 estamos en el turno 8 no va a invocar porque va a pasar al turno 9 técnicamente en esta ocasión me debería salir bien la jugada y no debería de invocar en ningún ningún mod y no debería de invocar ningún solo mod ok y como no hay mods recuerden que la habilidad que tenía que era de teletransportar un mod en contacto nosotros pues no la hace entonces estamos bastante libres a la hora de pegarle al buen bufaliciente vamos a volver a bailar que la idea va a ser bajarle el resis y prepararnos para la próxima bajada debería pegarle de una vez buen daño y cargamos para la próxima bajada la bola de fuego se hace más pequeña el único detalle que es el escupitazo de hielo baja baja una cantidad considerable de esto de una cantidad considerable de paz pero pues no pasa nada estoy pegando la feca porque la feca aguanta es lo de menos y creo que tiene los 100 no tiene 45 nada más voy a hacer esto de hecho la lluvia de flechas me va a ayudar si lo mantenemos allá la lluvia de flechas va a ser primer impacto y va a ser muy doloroso aunque le pegue a la feca no pasa nada vamos a poner esto aquí y evitar que se vaya porque no nos puede empujar y supongo que dar armadura aquí continuamos dando daño y hasta el turno hasta el turno 12 va a invocar entonces que deberíamos de hacer o que deberíamos de esperar que en el turno en el turno 11 cambiarlo a mago o cambiarlo a o cambiarlo a bruto y luego cuando se acerque otra vez el turno hacer de nuevo el cambio de nuevo pasó lo mismo no sé si estoy teniendo una suerte del culo a la hora de mostrarlo pero es bueno que pase esto el detalle es que está en bruto y no quiero que esté en bruto no quiero que esté en bruto el problema es que salió a 3 casillas voy a empujarlo eso no le hacen prácticamente daño como tal pero bueno estoy teniendo una suerte del culo que no que no quepa duda que estoy teniendo una suerte del culo le quiero la idea era matarlo en este turno pero pues parece que los totems no están de acuerdo con esa idea de matarlo en este turno entonces inclusive le hice una bajada de resistencia es bastante bastante buena oh oh en el turno 11 invoca no hay tanto problema que en el turno 11 invoque porque porque le queda muy poca vida y porque cuenta como invocación lo que va a hacer va a contar como invocación recuerden que significa que cuente como invocación que al morir el que invocó muere también la invocación entonces viene el turno 11 él va a invocar pero realmente no es nada así muy remarcable y demás entonces vamos a aplicar la misma me voy a cambiar de máscara porque quiero el máximo daño posible ya lo tengo en crítico pero las fluctuaciones no están completas y con esto es un daño muy decente y pues prácticamente ya está hecho a menos que le salga otro totem al lado de él ¿qué está pasando? no lo estoy no lo estoy comprendiendo de verdad que no lo estoy comprendiendo bueno está a tres casillas así que el otro totem va a aparecer al lado de él lo único que tengo que hacer es cambiarlo de posición con la feromona y como ya está aquí no hay ningún totem a tres casillas y podemos matarlo pero bueno en general esta es una de las más complicadas en el sentido de las mecánicas porque la mecánica varía mucho en función a el estado que tenga el boss recuerden jefe de la manada le da daños y resistencias al resto de aliados del boss al resto de mods en bruto te empuja a diez casillas con el golpe que hace del manotazo y esto es el más problemático de la masmo porque toda la masmo tiene glifos de congelación que te quitan un pa un pa a menos un ba y un bm creo a menos que te recibas ataques de fuego para que con el ataque de fuego se te pueda quitar entonces como te empuja diez casillas siempre es casi seguro que vas a llegar a una esquina y te vas a estampar en una esquina y su daño de colisión va aumentando conforme el nivel del estado y por último el de mago lo que hace simplemente es que el ataque de bola de fuego que hace a distancia se incremente su tamaño y diez por ciento de daño de ese hechizo por nivel de mago ha habido ocasiones que el propio bicho tira el ataque fuera del mapa y aún así le pega a todos los enemigos porque ya es muy grande el área que tiene ese hechizo de bola de fuego con el estado de mago pero es el más asequible hasta cierto punto a la hora que te la hagas en S1 o S11 porque los estándares que tiene no son tan altos y con un buen curador o con un buen feca o alguien que reparte escudos la verdad es que te lo llevas bastante bastante bien si más gente estuviera haciendo todo por este video espero que les haya ayudado recuerden que en los comentarios voy a dejar el video de la señorita Ains y que se iba a quedar como Ains para que vean cómo se hace esta más monestasis 21 de hecho yo creo que esta más monestasis 21 tienes que jugar muchísimo con los tótems como tal obviamente cuando no hay mobs el tótem de jefe de la manada es la mejor opción cuando vaya a invocar un mob cambias rápidamente el tótem de jefe de la manada para que no invoque y luego vuelvas a usar el jefe de la manada no sé sería una buena manera de ir interactuando y mantener al boss en mayor tiempo en jefe de la manada pero cuando no hay mobs en el campo la verdad lo hacen lo simplifican bastante más ya saben que yo fui Benacapullol y nos vemos en el próximo video adiós y nos vemos